Música Piedras, las tuberías que faltan acá para colocar el sistema de agua potable y el desagüe y estamos acá con el presidente verificando que se esté avanzando en la forma más correcta y ya vamos a procurar a este presidente para que la municipalidad cumpla con el requerimiento que usted necesita ya que el maestro de obras necesita para que esto no estar picando o haciendo un gasto en vano para que después nos complicamos todos esta es la parte de los servicios higiénicos y hasta esta parte acá es la base estamos para el lado derecho vamos a ampliar también acá la zapata esta construcción está proyectada para tres pisos inicialmente va a ser para el primer piso para que sepamos nosotros sería el único a nivel nacional que se estaría construyendo por parte en apoyo a la municipalidad, en apoyo con la misma asociación de músicos la casa del músico ya me imagino que también hay que ponerle un nombre aparte ya sea un personaje que ha destacado mucho en música esperemos que se pueda también cuando inauguremos en la placa recordatoria no pueda llevar un nombre específico probablemente digo yo, no sé, piense en voz alta pero sería oportuno bueno, es un aporte que ellos han ganado también en su participación en lo que es el presupuesto participativo de 100.000 soles 30.000 se han ido en el diseño de lo que es el proyecto P de Inversión como es el perfil, el expediente y los 70.000 ya materiales y la mano de obra para acá la construcción de la casa de músicos lo que es presupuesto participativo solamente es una parte del primer piso un salón, la otra parte y que ya tiene conocimiento el presidente se ha presentado ya al Ministerio de Cultura este monto de inversión asciende a 1.222.000 soles así que también se está viendo con la ONG del tenor Juan Diego Flores para que por otra vía también se pueda buscar el financiamiento lo que es construcción, equipamiento, instrumentación estudio de audio y de sonido y de grabación para que los músicos de San Luis los talentos que van a nacer acá y por qué no en la provincia y del país porque esto va a tener tal vez un costo bastante significativo nada más para poder mantener los servicios acá en la casa de músicos la piedra que teníamos atrás ya le hemos traído todo por acá para los huevos de fío los huevos de fío Gracias por ver el video